Arr... Arranca! La competencia del día de hoy Ya están compitiendo los chicos Rojo y amarillo Escuchen todos Rojo y amarillo que no están compitiendo Se van para el lado de atrás Yulissa Jiménez Miguel Ángel No, Miguel Ángel está compitiendo Yulissa para el lado de atrás por favor Los que no compiten del lado de atrás Mayra y Estefanía De lado atrás, atrás de la campana Si no sus equipos Serán Restado tiempo Dos para los rojos, uno para los amarillos Van empatados Ahora sí en campanada, pero en distancia La lleva arriba El equipo rojo, vamos a ver que sucede Ya está subiendo la fucsia Está también arriba Alisson, el pecado gavilanes Cuando ya estamos entrando al primer minuto De competencia, le da rápido El pañuelo a Christopher El Cachabacha De calle 7, toca campana Y es rápido, están los rojos Están hechos una tromba Yo creo Que la llegada del Mesías Que la llegada de Julián Les ha servido muchísimo Para cambiar ese chip Y darse cuenta que sí pueden Que solo estaba en la mente de ellos Veo un equipo rojo Que desde el inicio de la temporada Nunca había estado tan enchufado Nunca había estado tan conectado Ni siquiera cuando llegó el tetracampeón Ojo al piojo Buen trabajo el que está haciendo En el liderazgo El señor Julián Campos Denominado como el Mesías De calle 7 El que vino a salvar El Redentor del Rojo Ay, 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 ay El tiempo avanza ¿Cómo van las cosas en las redes sociales? Usted qué opina en Arroba Calle CNTC ¿Cómo ve el desenvolvimiento de los rojos? Síganos para que se enteren las pormenores ¿El público cómo está? ¿A quién apoyan? Hasta el público se ha vuelto rojo ahora Tienen más rojos apoyar el día de hoy Ah, muy bien Van igualados en campanadas Pero en distancia La sigue teniendo arriba El equipo rojo Muy rápido el Cachabacha A la hora de entrar y salir Y darle el paso a Julián Campos Que la verdad Es una locomotora Va, baja, sube, arriba Siempre rápido Va también Cartaya Haciendo un gran trabajo Le da el paso al Espí González de la competencia Al Pikachu El señor José Adrián Saavedra Tratando de agarrar pañuelos Va bajando rápidamente Para tratar de acortar distancia Va Cartaya Toca a campana Y es momento de volver a salir Mientras que la fucsia Ya está en el descenso Ya le va a dar el pañuelo A Christopher el Cachabacha Siguen arriba los del Dragón Siguen haciendo un gran trabajo Tres minutos con tres Ahí van Parejitos Pero la ventaja desde el inicio Fue para el equipo rojo La canto, lo digo Lo digo o no lo digo Señoras y señores Hoy habrán tres competencias Tres competencias que definirán De dónde sale el siguiente amenazado O amenazada Eso es lo que no sabemos aún Algo le sucede a Alison Gavilanes Los jueces vienen a decirnos Qué es lo que sucede Alison no puede continuar en la competencia Por lo tanto la fucsia Deberá de retirarse Para que la prueba quede equiparada Las cosas quedan en mano De los hombres Christopher el Cachabacha Julián Campos Versus Miguel Ángel Cartaya Y el señor José Adrián Saavedra Así está la situación para ellos Vamos a ver si los hombres Logran acortar esa distancia De los amarillos O simplemente el rojo Se convierte en una tromba Y hace que la diferencia sea aún más grande Toca Campana Cartaya Va corriendo Quieren acortar distancia Los amarillos Podrán, lo dejarán, lo permitirán los rojos Qué rápido está Saavedra Qué rápido está también Campos Vamos a ver qué sucede La pica entre ellos David y Goliath Vamos a ver qué sucede En competencia se ve todo Ay, ay, ay El tiempo transcurre Cuatro con treinta Trece a trece Y la distancia Cada vez se hace Más notoria Hay que ver qué sucede Lo estoy escuchando DJ Cuervo Parece que sí Fucsia Atrás de la campana Por favor Cuervo parece que sí Ok Dame la señal Listo Déjeme decirle al público televidente Que estamos entrando ya En el último, 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 último Último minuto de competencia Los últimos sesenta segundos de aliento No le queda más a esta prueba Son sesenta segundos en retroceso Que le queda al equipo Amarillo para poder empatar la situación Lo podrá hacer Ya les quedan nada más que cuarenta segundos Los rojos han tenido a la delantera durante toda la prueba Ay, ay, ay ¿Qué pasará? ¿Será que los rojos lo dejan continuar? ¿Será que los rojos permiten? ¿Se permiten a ellos ser los acreedores de los primeros puntos y tenerlos ya embolchicados? Yo creo que sí Van ahí Porque a la prueba no le queda nada Le quedan solo veinte segundos Hay retención ¡Opa! Lo retienen No puede ser Hay una retención para Cartaya ¡Qué mal! Atrasa más las cosas Y ya estamos En la recta final Se acaba esto en tres Dos Uno Se acaba, 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 se acaba